Tengo un caballo muy bueno, que me llevo a morrear, que me llevo a morrear. Tengo un caballo muy bueno, que me llevo a morrear, que me llevo a morrear, que me llevo a morrear. Tengo un caballo muy bueno, que me llevo a morrear, que me llevo a morrear, que me llevo a morrear. Tengo un caballo muy bueno, que me llevo a morrear. Tengo un caballo muy bueno, que me llevo a morrear. Gracias.